Desde el 17 de julio llega al Teatro Auditorium a desaburrir el invierno. Renovado y con nuevo formato. Lo mejor del musical, el teatro y los títores. Para toda la familia. La vuelta a la manzana, Alicia, de regreso al reino de corazones. Los imposibles sueños posibles de Don Quijote. Los caminos invisibles. Estas vacaciones no te lo podés perder. Vení al auditorium.